Yo soy Kelvin, lo sabe Hoy te canto esta canción como un regalo de amor para decirte que te amo Aunque yo entiendo que decir que todo está bien Pero tienes que entender que por ti me estoy muriendo Hoy te canto esta canción como un regalo de amor para decirte que te amo Aunque yo entiendo que decir esto no está bien Pero tienes que entender que por ti me estoy muriendo No me despues mujer, yo no me indore si comprendes que te amo Tú muy bien sabes que yo de ti he vivido enamorado Tú muy bien sabes que yo de ti he vivido enamorado ¡Suscríbete al canal! Esto que siento por ti es difícil ocultar porque es puro y verdadero Solo pido que mi amor lo corresponda para que el mundo se entere Y mi amor es muy sincero Esto que siento por ti es difícil ocultar porque es puro y verdadero Solo pido que mi amor lo corresponda para que el mundo se entere Y mi amor lo corresponda para que el mundo se entere Y mi amor es muy sincero Y mi amor es muy sincero No me despues mujer Y mi amor es muy sincero Y yo no me indore si comprendes que te amo Tú muy bien sabes que yo de ti he vivido enamorado Tú muy bien sabes que yo de ti he vivido enamorado Y yo no me indore si comprendes que te amo Y yo no me indore si comprendes que te amo No me indore si comprendes que te amo De ti he vivido enamorado De ti he vivido enamorado Tú muy bien sabes que yo de ti he vivido enamorado Y un saludo a mi amigo Cristo Esto es para rego su canción ¡Epa! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina